Bueno, y el equipo de producción se fue también hasta la gobernación para conversar con el señor Alpires, quien es secretario de Desarrollo Productivo. Ellos también tienen que ver mucho con esto de la agroproducción. Definitivamente, y él maneja muy bien las cifras, así que presten atención, escuchen todas las cifras que tienen que ver con este año que no ha sido muy grato para el sector agropecuario. Haciendo un balance de la gestión por concluir, Luis Alberto Alpires, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, aseguró que su gestión administrativa se vio mermada debido a recortes presupuestarios, los cuales sufrió la gobernación cruceña durante este año. Esto de parte del gobierno central y derivado en gran parte por la crisis petrolera mundial. Es difícil hacer un balance positivo cuando se tiene una reducción sustancial de los ingresos en nuestra gobernación. Por eso vale la pena referirse a ello. Son 530 millones de bolivianos que hemos dejado de administrar en esta gestión comparando con la gestión 2014. Pero además vamos a dejar de administrar en la gestión 2016 mil millones de bolivianos con relación a la gestión 2015. Por eso es bueno hacer primero una buena explicación de la situación financiera de la gobernación. Y esto lo sabemos todos. El mundo está en crisis, Bolivia está en crisis y el departamento está en crisis. Y por ende la gobernación. Los 10 años de bonanza, de vacas gordas, con precios del petróleo que incluso llegó a alcanzar 140 dólares. Hoy tenemos un precio del petróleo que ronda los 40 dólares. Pero no todo fue negativo en la gestión en esta repartición departamental. Así Alpide destacó obras como el proyecto de cosecha de agua y riego a inaugurarse este mes en San Julián y Camiri. Y otras obras agropecuarias hechas con fondos rotatorios de la gobernación. Estamos concluyendo la gestión 2015 inaugurando un proyecto de riego soñado por Monteverde, allá en San Julián. 539 hectáreas de riego. Una donación del hermano país de Corea. Dos millones y medio de dólares. Para generar rentabilidad, productividad, rendimiento a esas más de 100 familias. El 4 de diciembre estaremos con nuestro gobernador entregando ese proyecto de riego. Pero también fin de año estaremos en Choret, Intanambico, en Camiri. Ahí en las postrimerías de Camiri. Con una inversión de 12 millones y medio de bolivianos, recursos exclusivos de la gobernación, para entregar esas 265 hectáreas de riego. Para que nuestras comunidades indígenas como Puente Viejo, Choretty, Intanambico, casi 200 familias puedan tener agua para generar dos o tres cultivos al año. Sobre este panorama, Luis Alberto Alpire dio datos esclarecedores acerca de cómo todos los factores económicos adversos ya explicados inciden en los diferentes cultivos cruceños. Hay una disminución sustancial de la superficie cultivada de arroz, de maíz y de trigo. En el caso del arroz, se van a dejar de sembrar 35.000 hectáreas. A raíz, no solamente del problema climático, sino también del contrabando, que ha reducido totalmente los precios del arroz. La FANEGA ha bajado hasta 20 dólares, cosa que no es prácticamente, eso implica trabajar a pérdida. En el caso del maíz, se está vendiendo el maíz a 30 bolivianos del quintal, y el costo o el punto de equilibrio es 66 bolivianos. En el caso del trigo, amén del contrabando, tenemos la piricularia, que ha afectado tremendamente la producción de trigo. Por eso es que la superficie cultivada de trigo va a bajar de 150.000 hectáreas solamente a 75.000 hectáreas. La de arroz, de 115.000 hectáreas a 80.000 hectáreas. Y la de maíz, de 220.000 hectáreas a 120.000 hectáreas. Son realidades y esto es fruto de una, no es una especulación, este es un análisis de un comité que lo integran los sectores productivos más el INEAF y el CIAD.